y es que presentadora denuncia supuesto abuso policial en allanamiento vamos a escuchar si vamos a escuchar a yara medina quien denunció haber sido víctima de un supuesto abuso por parte de agentes de la policía nacional donde durante un allanamiento realizado en la mañana del pasado 20 de abril en su residencia en juandolio a través de un vídeo publicado en instagram y bueno ya la joven pues ya la medida explica todo lo que pasó dice que oficiales penetraron a jugar sin una orden de allanamiento supuestamente en búsqueda de una arma ilegal y que durante su acción hirieron de bada en el pecho a juan carlos ortiz paredes su esposo vamos a ver hola mi nombre es ya la medina soy venezolana comunicadora he participado en programas como más roberto georgia internacional en tele micro vale por tres aquí se habla español los bochincheros tv gobierno urbano entre otros hago este vídeo para dar la cara y decir que yo soy la persona la comunicadora vinculada al caso del allanamiento en juandolio esta que tienen muchas preguntas sé que el por qué no hable antes la razón por la que no hable antes es porque mi pareja gracias a dios está vivo y los primeros días claramente yo no tenía mente para otra cosa que no fuera que él ya estuviera estable de salud no tenía tiempo para redes para dar explicaciones ni siquiera para buscarlas o sea en ese momento yo no tenía ni siquiera mi cabeza no daba ni siquiera para decir por qué nos pasó esto qué era lo que estaban buscando cuál es el trasfondo no ya luego cuando logró pensar de manera más fría decido exponer mi caso a ramón tolentino y le digo mira me sucedió esto en que me puedes apoyar cómo puedo proceder asesorarme porque no sé qué hacer no he vuelto a mi casa estoy asustada tememos por nuestra vida no sabemos qué pueda pasar y él me dice hay que hacerlo viral hay que subirlo porque si no tu denuncia en asuntos internos se va a quedar así y no va a pasar más nada fueron las cosas y discúlpenme si voy a hablar muy rápido quiero que el tiempo me rinda 20 de abril 6 de la mañana estoy durmiendo escucho un ruido un ruido que me despierta le digo a mi pareja oye levántate escucho un ruido fuerte en la sala está pasando algo él va a abrir la puerta se va a se levanta ahí está la declaración de ya en vivo y alona pero esto se aclara ayer lo hablábamos que habría metido al medio a jenny blanco sin embargo lo que ella estaba diciendo inmediatamente tiene blanco pudiera regalarle ese mal momento y someterlo y sobre todo claro para que dejen está adivinando porque esta página que tiene que aburrirme consecuencia con la mano eso lo estábamos diciendo ayer mira mira quién salió a hablar y mira quién estaban ellos como de la nada de que culpando gente debe haber algo aquí hacer con la gente que cojan los nombres del otro papás pase para coger view mira ahora dónde queda parado esa ese medio que hizo ese medio no puede bueno ahí ya vimos es ya la medina quien oye me mucha gente en las redes sociales estaba criticando diciendo que porque habían colocado algún medio puso que ella era famosa entonces pero de famosa de donde que se yo que no señores el punto no es si es famoso o no el punto es que es una persona que ha sido afectada por una acción al parecer muy arbitraria por parte de un grupo de agentes de la policía nacional en un allanamiento que se estaba hablando de que fue jugando lo que estaba metido a esta joven y a su esposo quien al parecer pues ya está fuera de peligro pero que esta joven no había aparecido porque no tenía mente para nada como ya dice ella estaba solamente pensando en resolver la situación con su esposo pero después de ahí nada más o sea un poquito de respeto para ella por favor de la gente que no importa si es famoso no lo importante es que es una persona que ha sido afectada por una situación que nadie le gustaría pasar claro claro es como decíamos hay que tiene que haber un régimen de consecuencias con con esto de de manipular información de alterar verdad titulares porque mira como como empezaron a acusar esa muchacha jenny blanco donde ya no tenía nada que ver con eso entonces estas muchachas ahora sale a hablar sale a relucir y decir que fue lo que pasó y lo asustada que ya se siente verdad en este en este momento así de que desde lo que pasó que fue que mataron un señor verdad atrás de un arma entonces ya estaba en la escena y lamentablemente ella vivió ese momento algo que todavía no se ha aclarecido bien no se sabe todavía así 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 a ciencia cierta que realmente porque mataron ese señor porque si iban atrás de un arma ilegal lo tuvieron que quitarle la vida raro es que está raro eso quién era esa persona qué vínculo tenía con con la con que sé yo con algo que tenga que ver con más o algo verdad algo oscuro porque por algo lo quitaron del medio entiende entonces es lamentable y esta muchacha yo el señor hay que hay un consejo esta muchachita bonita que le gusta a farándula en las redes ese tipo de cosas no cojan todo lo que le ofrezca en esta gente que son muchachita bonita entonces vienen esta gente de ese mundo oscuro de verdad un arrastre con arrastre le ofrecen de todo y así que ya se ella se encharca se van con ella entonces a veces pasan situaciones donde ella se ven vinculada entonces tranquila o sea o sea en su cosa por su vida no es necesario usted quiere sea pues quiere tener un padrino obligado que la que la va que de todos lados porque usted bonita y lamentablemente los padrinos que aparecen son personas con pasados oscuros o con presentes que están en el momento en algo ilícito y se están buscando el dinero con la con lo que con las que están lo están vaciando usted es un dinero que se está se está consiguiendo de una manera que no es entonces tú me entiendes a mucha chica bonita que quiere incursionar las redes en los medios de comunicación vamos a hacerlo ya vamos a ir ya tomando eso y ya los tiempos están pasando ya las mujeres son autodidactas la mujeres son empoderadas ya las mujeres en su costa de ella misma no tienen que esté esperando que fulano de que la va que de tanto ya la mujer ya la mujer está en ella ella misma rompiendo entonces usted tiene que tener su fuerza de voluntad si usted bonita se ve bien de cari de esto no es necesariamente usted tiene que tirarse a un padrino para que para que la va que entonces se toma con este tipo de problema ella no de ella está ahí y ahí te chica con ese cuando viene habitaba con una persona que estaba en algo malo no me acuerdo yo del caso de este fulano figueroa mucha gente que estaba metida en el medio pero que no sabían en lo que no sabía y actualmente hay muchos hay muchas cosas pero pero si tú sabes que hay una gente que está tuve mucha chiquita que tú la bien eliceo en mercedes-benz y peti de todo y tú sabes que lo que es entonces pero aquí en el caso de llegar a llegar a medina estaba viendo que ya dio o sea salió a la luz luego de todos los rumores tuvo que salir obligado forzada por los rumores verdad que si en ella ya que ya queda ya queda su imagen con ese rebote por los rumores los rumores de la otra muchacha de los rumores de jenny blanco lo que debió de demandar de una vez hoy ya y ya la debería también demanda porque porque por eso también porque acuérdate que ya está diciendo que o sea el allanamiento del arma de este caso fueron a buscar a esta casa a buscarla no haya a llanarle la casa para buscar el arma de ese hecho en el que está en el que metieron a medallín y blanco o sea es como te digo una cosa complicadísima este caso y no se ha aclarado del todo vamos a ver si ya pronto lo aclaran porque de verdad hay mucha nébula y ya no no quiero yo ver a qué otra persona van a meter al medio la corta persona van a mencionar claro claro pero está imagínate está vinculada y en ese en ese caso es así